Un invitado se quiso lucir con el obsequio, pero le jugó chueco a la quinceañera. Tres meses después de la popular fiesta ventilaron que la quinceañera fue víctima de un engaño. La Jean, mejor conocido como, el alcalde que robó poquito. Llegó a la fiesta con el automóvil y quedó como uno de los invitados más espléndidos, pero con lo que no contaba Rubí es que ese regalo no es del todo suyo. Pues resulta que el Chevrolet Spark modelo 2016, con un valor de 190.000 pesos, no es de la joven Rubí, ya que la factura no salió endosada a su nombre, por lo que no le han podido poner placas al carro y la Jean le jugó chueco a la quinceañera en su fiesta. Sin dudas este alcalde es todo un personaje de cuidado. Bueno amigos me despido, muchas gracias.